Eso era antes, cuando tenía que pelearme con unas pituquitas huecas. O cuando pensé que Nicolás le estaba haciendo mucho caso a Shirley. Pero ahora, yo, insegura, por favor. Aló, mi amor. ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo un trabajo. ¿Solo? Sí, en mi computadora. No, no estoy chateando con nadie. ¿Shirley? No, no ha venido a mi casa. Grace, ¿qué te pasa? Siento que me estuvieras interrogando, como si yo quisiera algo con tu hermana. Medio hermana. Ok, lo que sea. Recuerda que en el parque me dijiste que no querías volver a pelear y estamos a punto de... No, yo solo te estaba haciendo una pregunta. No, no te estoy controlando. Yo tampoco quiero pelear, ya. Está bien, ya. Está bien. Como todas las feas. Insegura. No me da lío, vamos. Te muestras tu seguridad, dale. Muy yo. Segura. A ver, dime, segura. Pasa, Peter. Aquí tiene su croissant con jamón y queso. Ah, gracias. Permiso. ¿Problemas? No, no, no. Solo estoy pensando. ¿En Grace? No. En Shirley. Ay. ¡Ay! Gracias por ver el video.